Nos hemos juntado hoy aquí en la Casa de las Mujeres de Azpeiti porque nos parece que esta petición histórica del movimiento feminista, el de las Casas de las Mujeres, es realmente importante por el trabajo que se lleva a cabo aquí dentro. Desde el empoderamiento personal se lleva un trabajo para ese empoderamiento colectivo y desde Euskal Herria Bildu creemos imprescindibles espacios como el que Azpeiti también tiene, el de la Mesa de las Mujeres donde se debate y se deciden sobre las políticas de igualdad. Creemos que tenemos todavía mucho que hacer y para ello son imprescindibles este tipo de espacios en los que tanto la institución como el movimiento feminista y las diferentes asociaciones podamos ser capaces de debatir y decidir sobre qué camino queremos emprender en este sentido y marcaríamos tres hitos que para nosotros son muy importantes, el de la violencia hacia las mujeres, la precariedad en la vida de las mujeres y luego cómo haremos para que poner en el centro los cuidados y el buen vivir de todas las personas. E.H. Bildu no acepta una sociedad en que la mujer sea considerada de segunda categoría y por eso tiene propuestas para la próxima legislatura que aplicará en la Diputación Floral de Guipúzcoa. Por una parte multiplicaremos por cinco el presupuesto destinado a la igualdad y por otra parte insertaremos la perspectiva feminista en todos los departamentos. Tenemos claro que hay mucho trabajo que hacer en el mundo laboral feminizado para poder dignificarlo y aquí quiero mencionar especialmente el mundo de los cuidados, puesto que aquí para dignificarlo nos comprometemos a poner todo el dinero que sea necesario. También a la hora de dar ayudas o de la contratación pública no aceptaremos ningún presupuesto, ningún proyecto que sea discriminatorio para con la mujer. Quiero acabar diciendo que todo esto lo haremos como hace todo E.H. Bildu, de abajo a arriba, implicando a la ciudadanía, con el pueblo, con los agentes sociales, con la empresa y en este caso sobre todo con el movimiento feminista. Creo que hay ejemplos claros de que así se está haciendo. Puedo mencionar Rentería o Iruña, un caso evidente, y como no, el ejemplo de hoy, la Casa de las Mujeres que estamos visitando en Azpeitia. ¡Gracias!